Hola de nuevo, estamos en esta segunda entrega sobre una interpretación de la doctrina militar de los marines en términos de la filosofía de Nassim Nicolás Taleb como yo la entiendo y complejidad aplicada, que es un poco mi especialidad científica entonces habíamos hablado acerca de esta diferencia entre juegos infinitos y juegos finitos que propone Simon Sinek para entender las diferencias en cómo se ha organizado esta cosa que le llaman geopolítica o digamos el escenario internacional después de la caída del muro de Berlín es decir, pensando en entre comillas el fin de la guerra fría y habíamos hablado de que los juegos infinitos, su gran diferenciador tiene que ver con que digamos, en que están organizados alrededor de un conjunto de valores primordiales por los que estamos dispuestos a luchar indefinidamente y dijimos que estos, al menos en esta propuesta, tienen que ver con la existencia con la libertad y con la búsqueda de la felicidad y terminamos la entrega pasada justamente planteando el cómo se verán estos juegos infinitos bueno, que estos juegos infinitos tienen que ver con nuestros valores primordiales y nuestros sueños pero acabamos más bien hablando acerca de cómo se podría manifestar estos valores a una escala de clan o de tribu entonces, ¿cuáles serían las amenazas y enemigos a esa escala? solamente para recordar muy brevemente dijimos que, digamos, en una escala así grande nación, sociedad pues hablábamos, por ejemplo, que una amenaza o enemigo de la existencia como seres humanos clásicos tiene que ver la especie planetaria, los tecnoviontes la amenaza nuclear, reglas de la minoría, etc. y luego lo ejemplificamos con juegos infinitos en el montañismo el de Reinhard Mester con su filosofía de montañismo de renuncia algo similar con Alex Honnold y su escalada en solitario y libre del capitán y entonces, ¿pero por qué nos interesa esta escala de clan o tribu? pues porque en realidad esa es la escala en la que los cerebros de los primates se organizan esto tiene que ver con algo que se ha llamado el número de Dombar y que tiene que ver con ciertos límites en términos de capacidades computacionales de los cerebros de los primates entonces, esta gráfica que es bastante conocida muestra diferentes homínidos hasta que llegamos a los humanos modernos y entonces aquí está puesto en el eje vertical el tamaño de sus grupos en los que tienen a asociarse entonces la idea del número de Dombar es que la cantidad de personas con las que uno se puede relacionar plenamente en un sistema determinado pues no es infinita y que está dada por estas restricciones evolutivas del cerebro y que aproximadamente para los seres humanos se encuentra por ahí de 150 personas entonces a partir de estas ideas de Dombar se fue categorizando el número de personas a diferentes niveles de asociación entonces normalmente se pone un primer nivel en donde tenemos nuestras relaciones más cercanas nuestros amigos muy muy cercanos y que más o menos tiene que ver con con cinco personas estamos hablando aquí de mayores vínculos de mayor intimidad etcétera entonces aquí pasamos como de los amigos muy cercanos luego tenemos a lo que sería como los amigos intermedios o la super... aquí pueden ser amigos muy cercanos a la familia aquí pueden ser amigos intermedios o lo que llamaríamos la super familia que sería un rango como entre 15 y 20 personas nuestra super familia después están nuestros conocidos por un lado o lo que podríamos llamar de este lado tenemos un poco como las categorías en términos de estructura familiar y de este lado como de estructura más bien social entonces por un lado tenemos aquí a la familia digamos nuclear de este lado a los amigos íntimos y luego pasamos a la super familia o a los amigos intermedios en el lado familiar pasaríamos después a la categoría de entre 45 y 50 personas a lo que sería nuestro clan nuestros conocidos y luego tendremos como una categoría más externa la gente que nos es familiar y nuestra tribu que estará por ahí de 150 personas entonces algo que es interesante en términos de en términos de de estos juegos infinitos o de cómo interpretamos los conflictos y las relaciones sociales desde una perspectiva de teoría de juegos pues sería preguntarnos cómo se manifiestan nuestros valores primordiales a la escala de la familia a la escala de la super familia a la escala del clan y a la escala de la tribu porque eso nos va a plantear nuestros juegos infinitos entonces como familia pues tenemos un juego infinito que queremos jugar como clan sería otro diferente como tribu sería otro diferente y eso nos lleva a diferentes escalas también a nivel de toma de decisiones en conflictos que en este documento de la doctrina militar de los marines tiene que ver con tres escalas primordiales la escala de la estrategia la escala operacional y la escala de la táctica la escala de la estrategia tiene que ver con todas estas metas asignación de fuerzas distribución de 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 materiales y demás que van enfocadas a el el a la consecución grande última de cuidar nuestros valores primordiales o en términos así más puntuales de ganar la guerra la guerra como tal el nivel táctico es algo mucho más fino y son todos esos conceptos y métodos que están enfocados a cumplir una misión particular este es el nivel de las misiones de las cosas entre comillas cotidianas digamos en términos no militares o las misiones en términos militares y entre ganar la guerra y cumplir la misión ganar la guerra lo estratégico cumplir la misión lo táctico tendremos un nivel intermedio que sería el nivel operacional que es el vínculo entre estos dos y aquí mucho tiene que ver el contestarse preguntas como dónde cuándo y bajo qué circunstancias nos comprometemos a una pelea o no dónde ponemos los recursos cuándo los ponemos entonces esta gráfica trata de resumir un poquito esto en donde tenemos nuestros valores primordiales que establecen nuestro por qué por qué estamos luchando entonces si fuera la segunda guerra mundial los valores primordiales americanos habrían sido la libertad por poner uno muy claro liberar a Europa de la tiranía nazi entonces ese sería nuestro por qué estamos luchando y eso plantea una estrategia ahora esa estrategia comienza a manifestarse en términos de operación y táctica y ese es nuestro qué y exactamente qué hacemos pues tiene que ver con para qué hacemos eso tiene que ver con nuestros intereses entonces tenemos dos valores diferentes dos niveles diferentes el nivel de los valores y el nivel de los intereses el nivel de los valores contestan a las preguntas de los por qué el nivel de los intereses contesta la pregunta de qué exactamente vamos a hacer entonces hay un conjunto de acciones que no van en nuestros intereses por ejemplo en esta TED Talk de Simon Sinek que habla de cuando por ejemplo capturas a un a un líder rebelde islámico y con dinero americano y recursos americanos y poniendo riesgo a militares americanos lo llevas a un hospital y lo curas y lo esos no son tus intereses en tu interés estaría el eliminar a ese objetivo particular pero por qué haces eso si no está alineado con tus intereses pues lo haces porque está alineado con tus valores entonces en estos valores americanos pues hay un conjunto de ideales acerca de la justicia y el trato humano y etcétera entonces a veces se hacen acciones que no van en la dirección de los intereses pero que van en la dirección de los valores en términos de montañismo por ejemplo tu interés podría ser conseguir la cumbre entonces una manera de conseguir la cumbre pues sería justamente como 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 lo como se intentó subir el cerro torre que es otra controversia muy grande cerca de si el cerro torre se subió o no se subió en esa primera ascensión este que le llaman la por la ruta del compreso se llama del compreso porque justamente eh lo que se la 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 táctica que se siguió fue de utilizar eh clavos expansivos en la roca de tal manera que te vas ayudando de ellos para subir eh pero eh pues eso no hay nada que te detenga o sea no hay no hay siempre cuando tengas tiempo resistencia psicológica y física para estar poniendo tornillos y tornillos y tornillos y tornillos pues eventualmente vas a subir eh entonces eso va en tus intereses el poner tornillos pero Reinhard Messler no pondría tornillos porque no está alineado con sus valores con su valor o con su ideal de hacer montañismo que es el valor de la renuncia el vivir una experiencia humana a través de la montaña o en la montaña entonces desde su perspectiva poner tornillos pues eso de virtud a la experiencia humana no tiene ningún sentido porque aburrimiento nada más estar poniendo tornillos y subir así este eso no tiene caso entonces él o Alex Honnold pues más bien pensarían en subir con la menor cantidad de tornillos o no tornillos la menor cantidad de protecciones este que se puede que se requieran etc y el ideal pues es eso la escalada libre en solitario otra diferencia en si entendemos adecuadamente un juego infinito y un juego infinito versus un juego finito es que si bien en un juego finito hay que derrotar al enemigo en un juego finito perdón si bien en un juego finito hay que derrotar al enemigo en un juego infinito es mejor poseerlo esto pone en relieve un problema de escalas entre la estrategia y las tácticas y aquí hay un escrito muy interesante de Taleb si le dan click en esta imagen ahí está la liga acerca de los asesinos de este de esta orden de los asesinos que entendían muy bien que a veces es mejor poseer a tus enemigos que eliminarlos entonces toman mucho o lo ejemplifica el mismo Taleb en este escrito con esta icónica escena del 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 padrino en donde el el padrino le quiere hacer un favor a un a un hijado suyo que es cantante que podría haber sido Frank Sinatra o no que quiere participar en una película pero el productor de la película no lo quiere porque algo no le gusta porque es italiano porque etcétera entonces el consiglieri de la familia va a hacerlo eso que alguien de esa jerarquía fuera a hablar con esta persona pues ya implicaba mucho y entonces le hace una oferta que no puede rechazar y entonces un día amanece con la cabeza de su caballo favorito en su cama entonces a partir de ahí él sabe que el padrino lo está dejando vivir le está otorgando el don de seguir vivo siempre y cuando acate las reglas y le dé el trabajo a este cantante entonces estos eran el tipo de tácticas que utilizaban los asesinos y hay varias de estas varias de estas anécdotas muy bien relatadas en el escrito de taler ok entonces aquí también hay otra pregunta primordial que no otra pregunta importante que surge y es si en una definición de teoría de juegos tiene que ver digamos está basada en las acciones que o las estrategias que ocupan actores que están en conflicto o que están interaccionando de forma racional entonces la teoría de juegos asume racionalidad pues una pregunta importante es que demonios vamos a entender por racionalidad y para taler lo racional es aquello que nos ayuda a sobrevivir y aquí vamos a dejar esta entrega